¿Os acordáis estrellitas del tendedero donde tengo guardada y organizada toda la ropa de mis bebés? Pues ahora está vacío Paquito, ven Paquito, di hola, hola Y os preguntaréis, ¿y dónde tengo toda la ropa que ha desaparecido? ¡Ay, qué vergüenza! Pues en este desastre descomunal en forma de montaña Mirad, por favor, es que esto es increíble Paquito, ¿me vas a ayudar a ordenar la ropa? ¿Eh? ¿Me vas a ayudar, tesoro? ¡Ay, estrellita! Se me cayó el tendedero, se fue todo al suelo y pues lo recogí del suelo y aquí lo tengo Y ahora pues me estoy preguntando, ¿qué hago? ¿Lo vuelvo a colgar en el tendedero? Yo creo que no, porque lo mismo se me vuelve a caer Pues me voy a quitar la pereza de encima, fuera pereza y manos a la obra Vamos a organizar toda esta ropita, veréis qué bonita es Pues voy a empezar, yo creo que por los disfraces Este, mirad, bueno, es de brujita y nos viene súper bien Porque este mes es Halloween, a final de mes Así que seguro que se lo van a poner Vale, vamos a seguir Tengo este también de Blancanieves Lo voy a ir poniendo todo así Y luego lo voy a meter, veréis, en un organizador De color rosa Aquí están los de sirena Tengo en este color y en este La verdad que disfraces tienen bastantes los bebés Este es monísimo, que es de abejita Y mirad qué gracioso, con las antenitas, la diadema Bueno, este es una monada Este me encanta porque es de cenicienta Pero espectacular, ¿eh? Lleva aquí un montón de capas y queda súper pomposo Y les encanta tanto a las trillizas como a Abril Muchísimo Este es el de Elsa, de Frozen Este es uno de princesa, de color rosa De bailarina Estos me gustan mucho y se los pongo siempre en invierno Porque son muy abrigaditos, ¿veis? Este es de monito Súper graciosa la carita Y tenemos también este, que es de dinosaurio Con las orejitas Mirad aquí, en las manguitas como las pezuñitas Aquí también, es monísimo Este que es de unicornio Que es muy chulo también Mirad aquí el cuernecito, las orejitas que brillan Tiene una colita, las alas Bueno, y también lo utilizamos siempre en invierno De estos tengo varios Este es de borrellito Este que es de rena Y es muy chuli también Este que es de la bella Que es espectacular Mirad, está súper bien hecho Este vestido es uno de mis favoritos Y este de cenicienta también Se parece mucho más a la cenicienta de la película Que esto la verdad que a veces también lo utilizo de pijama Y lo tengo en azul y en rosa Aquí están las orejitas del conejo En el gorrito y es súper calentito Bueno, a mí me parece que he llenado demasiado ya Así que voy a por otro cubito de estos rosas Que es donde estoy metiendo toda la ropita y organizándola Aquí está, ya tengo uno vacío Los estrellitas Nos tenemos que animar Hay un montón de ropa Bueno, tengo vestiditos Puff, vestiditos Yo no sé si voy a acabar hoy de organizarlo todo A ver, tengo vestidos de verano Tengo vestidos de invierno Tengo vestidos como más de salir De ponerlas más monas O de ir al parque Entonces bueno, de momento los voy a ir metiendo todos Y lo siguiente que haré será organizarlos Pues los de verano a un lado Y eso, y los de vestir y los de salir a otro Porque es que si no, todo en el mismo día es imposible Este lo tiene también a juego Bruno Este es de abril Bruno lo tiene en forma de pantalón, ¿eh? Pero con la misma tela A ver, sigo enseñando Aquí este rosita Lleva la chaquetita cosida Este es súper mono Porque es con purpurina Este también es más de vestir ¿Veis? Así azulito Con la florecita Este es de invierno Precioso Con flores Este me encanta Lleva unas mallas Que no las tengo aquí Porque las he puesto aparte Con mallas y pantalones Y bueno, lleva esta boinita Y me parece que es súper mono Aquí tengo otro Rojito con lunares Este es rosita Con esta florecita blanca Este formaría parte de esos vestidos más de vestir Mirad como brillan las maripositas Y las lentejuelas Este también Lógicamente Este es un vestido pues para ir de fiesta ¿Verdad? Además es largo Y es súper bonito Ya sabéis que a ellas les encanta Este es un vestido de verano Que les gusta muchísimo Los tirantes son como volantes Giran, dan como vueltas Juegan y se lo pasan muy bien Y este Y este son dos de mis favoritos Porque como son de Frozen Además es que la calidad de la tela es muy buena Y les divierte mucho ponérselo Porque claro, se creen que son Ana y Elsa de Frozen Este es muy bonito Lleva también aquí el lacito Y bueno, son uno de mis favoritos Este es muy gracioso Con esta carita aquí Me encanta Es de Nenuco Me gusta mucho Este es otro Este se lo suele poner abril Estos dos los tengo en dos colores En rosa y verde Este también es de verano Con corazoncitos Estos dos también los tengo iguales En rosa y en verde Que no son vestidos Pero bueno, que como son de niña No son para Bruno Pues los voy a poner aquí En el compartimento de los vestiditos Este también sería de vestir Este no Este se lo suelo poner abril Para ir a la playa O para tomar un refresco en verano Y estos me encantan también Porque son de las LOL Y les divierte muchísimo ponérselos Además son de algodón Y pesan poco Y son muy cómodos de llevar Bueno, pues vamos organizándolo todo Yo creo que así en estas cajitas Va a estar mejor que en el tendedero Este es de invierno Este se lo pongo abril Este tengo dos más Los habréis visto en otros vídeos Porque se los pongo a las trillizas Y normalmente a las trillizas Las llevo igual vestidas Con la misma ropita Este es de verano Este también es monísimo Súper práctico y fresquito Para cuando hace calor Este es de Baby Annabelle Que es así informal Lo que pasa que aquí lleva este tulle Y bueno, le da un toque Pues un poquito más arreglado Más mono Este es de abril Llevo una Rebeca juego Pero lo he dejado aparte Las Rebecas, las chaquetitas Las voy a poner por un lado Los vestidos por otro Porque si no Este también es de vestir Luego así en azul Abril tiene varios No solo tienen color rosa En color azul Tiene varios vestiditos muy buenos Este también es de Baby Annabelle Y es precioso Y este Mirad Este y este Se los pongo a las trillizas Tengo varios Iguales Porque las has visto iguales Como os he dicho Y esto normalmente Lo llevan las trillizas Bueno Pues esto lo vamos a A llevar al organizador Como veis Paquito sigue aquí Tan tranquilo Paquito Que tiene sueño Paquito Tiene sueño Paquito Y aquí he hecho tres montones De ropa A ver Aquí tengo Todos los chaquetones Aquí pantalones y mallas Y aquí la ropa de Bruno Os voy a ir enseñando Porque es muy mona Esta va Esta chaquetita Lleva gorrito Como veis Y va a juego con un vestidito Se lo suelo poner abril Esta de color fucsia Super calentita Esta de azul De pana Esta es rosa Esto es un chubasquero Para cuando llueve Esto es como una sudadera Bueno Es una sudadera Y lo que más me gusta Es que lleva la mochila A juego Y este y este Son iguales En azul y en rosa Este y este también En diferentes colores Con un bolsillito aquí central Bastante práctico Esto es como para ir a la nieve Super abrigado Este es más De entre tiempo Este es un chalequito Con el gorro Con pelito Super calentito ¿Veis? Es desmangado Lleva por eso esta camiseta abajo Y este otro es super chuli también Y por ahí salen las patas De Paquito La ropita de Bruno Mirad que cosas más dulces Más bonitas Este vestido Lo tiene igual Abril Que os lo he comentado antes Os acordáis Con la misma tela Ella en vestido Y él en pantaloncito Este es buenísimo también Mirad que cosa más linda Este también Este también Azulito Este con cuadritos Este es una monada Super dulce Lo vamos a ir metiendo todo Por aquí esto Y los pantalones Vaqueritos Este lo tengo en lila Y en rosa Este es cortito Este lleva unas mallitas plateadas Este es de Bruno Este es monísimo Es azul Lleva aquí una lazada Y es larguito Este es para la nieve Unas mallas de color lila Mallas de rayas Esto es un chándal Uy Hay un montón de cosas Estrellitas Mirad este vaquero Me voy a meterlo todo Más mallas Me voy a meterlo todo En los cajoncitos de color rosa Aquí estoy Aquí tengo los vestidos Es que no me caben Estrellitas Esto es toda la ropa de abrigo Aquí estoy poniendo Los pantaloncitos y mallas Que os acabo de mostrar Esta es la ropa de Bruno Esto me queda por meterlo aquí Y la verdad es que solo me sobran Estos dos cajones pequeños Tengo aquí todos los disfraces Que no me caben Así que me parece Que voy a tener que comprar Otro como este Porque en este No me cabe toda la ropa Que locura Por lo menos Ya he hecho varios montones Y lo tengo clasificado Aquí están todos los pijamas Aquí está la ropa de gimnasia Con las bolsitas a juego Aquí están las manguitas cortas Y manguitas largas Estoy también utilizando estos cajones Y metiendo aquí más ropita Así que bueno Yo espero que Que nada Que en un ratito Lo tenga ya todo ordenado Pues nada estrellitas Me quedo con todo esto Ya no me queda nada 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 Para acabar Lo más importante Ya está hecho Ya está todo clasificado Organizado Espero que os haya gustado Mucho toda la ropita Que tengo de mis bebés Nos vemos en el próximo vídeo No faltéis Besitos Abracitos con estrellas Chao, chao